Hola, quiero decirte algo, en tus noches oscuras, quiero ser la luz que te ilumine, y cuando la tiniebla te arrope, quiero ser tu aliento, quiero que nada te preocupe, pues en tu noche de calor, seré cual océano helado que te refrescará, invadirá tu habitación, llenándote de energía. ¿Y quién es tan exquisito, poeta, que dice tan bellas palabras? No, mi amor, no soy poeta, gracias por la distinción. ¿Y entonces quién? Llamo de Electricaribe, para informarte que si no pagas la factura hoy, mañana te cortamos la luz. En Electricaribe, románticamente movemos a tu mundo.